Amigos del Poder de la Noticia, ¿cómo están? Una vez más, pues tendremos una invitada especial y bueno, pues también que nos platique de su trayectoria, de lo que ha hecho y sobre todo del caminar que ha realizado en estos años. Sandra de Ita, ¿cómo estás? Sandra González de Ita. Bien, Marla, muy bien, muy contenta y gracias por la invitación a tu programa. No, pues gracias a ti por aceptarla, esta es tu casa y bueno, pues también comentarnos precisamente a nuestro auditorio del Poder de la Noticia ¿Qué estás realizando en este momento? ¿Dónde estás trabajando? Y bueno, pues también, ¿cuál ha sido el trabajo arduo que has representado también en la delegación? Pues mira, la verdad es que ha sido un viaje intenso, bastante interesante, como todo el mundo sabe. Bueno, había un enorme resago en el trámite de pasaporte, era muy difícil que los poblanos pudiéramos accesar a una cita en tiempo corto y ese fue el principal reto que asumimos. Se dio la oportunidad de establecer una oficina de pasaportes en las condiciones que ya lo conocen muchos de tus radioescuchas, de tu auditorio donde todavía tenemos una oficina que tiene una capacidad de atención de 2.000 citas diarias, un horario ampliado de 8 de la mañana a 8 de la noche y de lunes a domingo La situación que le permite mucho al poblano que tenga disponibilidad para su atención. De hecho, esta oficina se caracteriza por ser una de las más fuertes en la región y tenemos también la visita o el privilegio de darle la atención a los estados de Veracruz, Chiapas, Morelos, Oaxaca, Guerrero, que ellos no cuentan con una oficina de esas características. Y bueno, como saben, desde el año y medio ya logramos abatir el rezago, tenemos ya citas para el día siguiente. Mucha disponibilidad. Oye, y eso también ha fortalecido porque hay más gente que ya tiene la oportunidad de tener su pasaporte y también, sobre todo, la agilidad con la que la están atendiendo porque en una entrevista que yo realicé también a las afueras de la delegación, pues nos dicen que ya son más rápidas las citas. Y sobre todo, un trabajo importante que también ha sido pionera en esa cuestión es que las oficinas no solamente se han fortalecido aquí en Puebla Capital, sino también en varias partes de nuestro estado. Sí, fíjate que hay un interés por parte principalmente del gobernador del estado, que fue uno de los primeros involucrados en estos trabajos y que lo invité a que nos apoyara cuando era un presidente municipal por Tepeaca, porque esas oficinas permiten acercar el servicio a la ciudadanía. Y aparentemente tú pensarás, bueno, pues qué tanto les puede interesar el pasaporte. Pero Puebla es uno de los estados con una mayor presencia de familias migrantes que viajan como parte de la primera deáspora que tenemos en Estados Unidos de mexicanos y obviamente de poblanos, en donde adultos mayores, papás, abuelos, hijos, tienen la necesidad de vincularse con su familia nuevamente y el pasaporte mexicano es el elemento sine qua non para que lo puedan hacer en condiciones de seguridad, en condiciones de protección, incluso consular que la Secretaría de Relaciones Exteriores les puede proporcionar. Entonces hemos considerado que acercar ese servicio era lo más oportuno porque además existe un rezago en el tema de las actas de nacimiento. Las actas de nacimiento han presentado muchas inconsistencias por diferentes razones que impiden que el trámite a veces sea tan rápido como quisiéramos y que es menester que se corrijan esas inconsistencias o que son trámites por extemporaneidad, adultos mayores que lo registraron después de 30, 40 años y que necesitan presentar una serie de documentos que les permita hacer el trámite. Entonces eso conlleva a estar yendo y viniendo a las oficinas centrales, acercarlos a sus lugares de origen, les permite hacerlo con mayor certeza, evitar que lucren con su necesidad. El trámite y la revisión de los documentos es totalmente gratuito, evitar que a veces los sorprendan. Sí, sí. O sea, no estoy en contra de los gestores, ellos tienen derecho a ganarse un ingreso, ¿no? En lo que sí estoy en contra es que a veces no les hacen el trabajo como deben hacerlo. A veces lo barato sale caro y implica que a veces el usuario cuando llega con nosotros, que ya hizo un gasto, pues no fue lo suficiente, no fue lo necesario o no fue lo correcto. Oye, Sandra, ¿cuántas oficinas se han aperturado? Mira, empezamos, la primera que abrimos fue la de Tehuacán por ser la segunda ciudad más grande del estado. La segunda que abrimos fue la de Izúcar de Matamoros, donde la presencia de familias migrantes es bastante alta. La tercera fue Tepeaca, que por las características económicas de la región se requiere, hay muchos poblanos que a lo mejor el auditorio no lo sabe, que ya exportan sus productos. Y obviamente el pasaporte es el, insisto, el documento principal que requieren para hacer ese tipo de trámites. Abrimos la semana pasada, perdón, hace un mes aproximadamente, Tecamachalco, y estamos por abrir la de Tlatlauqui. Esa oficina yo creo que le va a dar una gran apertura a toda la zona nororiental del estado. Es una zona con mucha presencia de poblanos de alguna etnia y que necesitan también atención. Y por lo consiguiente, esos documentos requieren de la revisión. Entonces, darles un lugar digno en donde puedan ser atendidos. La verdad es que se ha hecho un gran esfuerzo conjuntamente con los ayuntamientos de cada uno de los municipios que he mencionado. Y el interés del gobierno del estado ha permitido que esas oficinas tengan condiciones de calidad, de calidad y de certeza a los poblanos. Oye, y también, bueno, aparte de Tlatlauquitepec, ¿habrá otra oficina que también estén cocinando ahí también para servicio de los poblanos? Sí, yo espero tener la oportunidad de concluir exitosamente los trabajos para la oficina de Acatlán de Osorio, que igualmente es un bastión importante. ¿Esa todavía no está aperturada? No, no, ahí está todavía no. Iniciaron los trámites junto con la de Tlatlauqui en abril. Esos trámites van avanzando de acuerdo a varios aspectos, tanto documentales como físicos del inmueble. Tlatlauqui ya los concluyó. Estamos ya ahorita en la fase de la revisión documental de la firma del convenio. Precisamente hoy ya hicimos las correcciones, solventamos las observaciones que se nos hicieron de oficinas centrales. Y espero que en breve nos puedan mandar ya el convenio de firma, que es lo que nos va a permitir que se haga la publicación en el Diario Oficial de la Federación y en consecuencia la apertura. Espero que en diciembre ya Tlatlauqui pueda contar con esa oficina. Y en el caso de Acatlán, pues estamos trabajando ahorita. La justificación ya está, la solicitud también ya está, ya están los trabajos arquitectónicos, pero ahí todavía no hemos avanzado lo suficiente para poder ya mencionar una fecha aproximada. Pero se está trabajando ese interés del diputado local, del presidente municipal de Acatlán y obviamente incluso ya lo anunció el señor gobernador. ¿Por qué? Porque le vamos a permitir dar un ahorro sustantivo a esa región. La distancia entre Puebla y Acatlán, bueno, pues son tres, tres horas y media. O sea, prácticamente traer sus documentos a revisiones, llevarse todo el día. Sí, el ahorro, ¿no? El ahorro económico que tienen. Hay muchas personas que son de la tercera edad, que su condición física o de salud no les da para un viaje tan largo. Entonces ponerles una oficina allá seguramente les va a dar más comodidad, les va a dar certeza y va a mover parte de la economía en ese municipio, porque es la otra parte que no se ve del pasaporte mexicano. El pasaporte mexicano no solo trata de acercar a las familias de migrantes con sus familias en el extranjero, sino que también le da la oportunidad al municipio de tener otra presentación y mover una economía que no tenían considerada, ¿no? Claro, porque llegan de otros lados del municipio, ¿no? Sí, de toda la región y ahí hay muchísimos municipios que seguramente se van a ver beneficiados. Desde Tepeji de Rodríguez hasta Tehuitzingo, toda esa zona va a poder acercarse a Acatlán y hacer su servicio con mayor tranquilidad. Oye, de las aperturadas, yo sé que una de las que ya no está trabajando, si nos pudieras, también para los compañeros de Huachinango es esa precisamente. ¿Qué pasó ahí? Fíjate que iniciamos con la anterior administración los trabajos, de hecho él fue uno de los primeros que aceptó el reto y nos acompañó para hacer la solicitud a la Cancillería, pero vino el cambio de administración y ya no compartieron la misma visión. Ya habíamos avanzado, ya se tenía un lugar, estaban ya trabajando, pero bueno, nosotros buscamos el acercamiento, pero parece que ya no tuvieron el mismo interés por la oficina y como todos esos trabajos se realizan con recursos de los municipios, pues definitivamente ya ahí no hubo mucho que hacer. Ahí hubiera quedado perfecta. Perfecto, ¿no? Y también cuántos municipios da servicio esta oficina. Oye, señora, yo al principio te dije, podemos hablar de todo y dijo que sí. Bueno, pues entonces vamos a hablar de todo y bueno, en el tema político, tú eres una de las fichas fuertes para, porque así te han nombrado en varias también, en otras entrevistas y en otros periódicos, eres una ficha fuerte del PT para lo que viene, para el 2024. ¿Cómo te sientes y a ti si te gustaría participar? Fíjate que sí he escuchado algunos comentarios, la verdad es que no me pude etiquetar así como tal, como que sea el elemento sine qua non, el más valioso del PT. Siempre trato de ser una mujer agradecida y lo estoy con el PT porque ellos me dieron la oportunidad de participar como candidata al Senado de la República suplente, trabajos que exitosamente se lograron y lo mínimo que tengo que hacer es responderles a ellos, por eso me siento identificada con el PT. Me honra la distinción y los comentarios que mis compañeros puedan hacer y obviamente que los medios me mencionen, bueno, pues me motivan, me motivan y respecto a tener interés, por supuesto que tengo interés en participar toda mi vida al aire dedicado a la administración pública, me gusta la administración pública y yo espero contribuir con mi experiencia y con mi disposición de trabajo para hacer la parte que me corresponda en beneficio de los poblanos. Oye, y aparte pues ya has recorrido también en todo este trayecto de tu profesión, pues has recorrido el Estado, ¿no? Y ya conoces también precisamente pues las necesidades y lo que se puede aportar más para algún tema posterior en el 2024. Sí, fíjate que mi región es la de Tepeaca, Tepeaca por la cercanía con el municipio de Puebla, obviamente ha crecido muchísimo y yo creo que ahí lo que necesitamos en la región es un poco más de organización, es una región muy productiva, yo la verdad es que me siento muy orgullosa de ser parte de esa región, yo soy originaria de Acajete, en donde seguramente hay cosas que podemos trabajar, yo creo que mejorar algunos aspectos en el tema de la administración pública que facilite el desarrollo de los municipios. A veces es una parte que la ciudadanía no considera y se desespera cuando a veces los recursos no le llegan a su municipio con la rapidez que se necesita. Lo que pasa es que hay una serie de normatividad administrativa que a veces lo va impidiendo y que además tienen que ser observables y que se tiene que transparentar el recurso más en esos tiempos, entonces ahí lo que yo considero que sería valioso es buscar los mecanismos, agilizarlos, concretizarlos y serlos más precisos, transparentes pero precisos, que permitan que el recurso se pueda ejecutar en tiempos cortos de manera eficiente, eficaz y transparente. Oye Sandra, y bueno, pues precisamente para ya ir cerrando esta entrevista, ¿cuál sería el llamado también a la dirigencia, en este caso la del PT? Pues mira, primero agradecer a mis compañeros, siempre me han recibido con afecto, con respeto, hemos caminado juntos y siempre les he hecho un trato respetuoso, pedirles que bueno, que como yo, habemos muchas mujeres que estamos levantando la mano, algunas no las están levantando pero que tienen una trayectoria importante, que es importante que volten a verlas para que podamos contribuir en el desarrollo democrático del Estado. Hay muchas mujeres con mucha experiencia, por ejemplo mi compañera Liz Sánchez, que ya tiene una gran experiencia y que seguramente estoy confiada en que ella va a aparecer en la boleta, ella es una de las cartas fuertes del PT y como ella hay otras compañeras que están dentro de las filas del PT o varones también valiosos, que bueno, pues que revisen sus fichas, que revisen su perfil, su trayectoria, su trabajo y que los consideren para que efectivamente quienes más trabajo y representatividad tengan, tengan la oportunidad de participar por un escaño para el próximo año. Y para el próximo proceso electoral que ya se viene, pues ya está a la vuelta de la esquina y bueno, pues también vamos a ver cómo va avanzando esto. Sandra González de Ita, Sandra de Ita, te agradecemos mucho que hayas aceptado esta entrevista y bueno, pues también estaremos muy atentas al trabajo que vas realizando y te deseamos mucho éxito. A ti Arleth, muchas gracias por recibirme y gracias a todos ustedes. Pues yo soy Arleth de la Torra, les agradezco mucho que nos hayan seguido en esta entrevista más, ya saben, nos estamos escuchando y viendo en algún otro punto de nuestro Estado. ¿Qué pasa usted? Muy buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!